Hola gente, ¿cómo están? Soy Yoshi Ultimate y estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esto será muy distinto, no voy a mostrar nada, solo está acá la pantalla y mi cara, o quizá lo edite por imágenes, porque voy a hablar seriamente. Ya sabemos, se anunció, y lo supe al momento, que Tomi11, el mejor youtuber del año, el mejor youtuber de la historia, mejor dicho, ha fallecido. Ya sabíamos que tenía, la enfermedad tenía un cáncer cerebral que obviamente no tenía mucho tiempo de vida. Así que yo acá en este video, bueno, apoyo a sus padres, a sus familiares, ¿no? Que lo puede estar pasando un duro momento, enviarle mi pesa a mi bueno. Que, bueno, fuese fue un gran, una gran persona, un niño feliz y alegre, haciendo lo que realmente le gusta. Tener, tener su propio canal de YouTube y divertirse, que es lo que él, que ya se hacía, hacía videos, hablaba y hacía lo suyo. Eso es lo que es YouTube. Y, no sé, me sentí conmovedor, me conmoví, mejor dicho, por su historia, ¿no? Y yo me suscribí al canal y vi su video, y lo reaccioné, acá tiene en el video, ¿no? Yo, eh, a Tommy11, no lo conozco, obviamente, no tuve, no tuvimos mucho, nadie la oportunidad de conocerlo, ¿no? Porque, bueno, ya sabíamos que tenía poco tiempo, ¿no? Pero se veía que era un niño muy, muy bueno, muy inocente, todo eso, ¿no? Que, bueno, todo el mundo, obviamente, se, eh, la apoyó, y, bueno, ojalá que este canal llegue a los 10 millones, a los 10 millones, también, porque se ve, me es el pibe este. Pero, bueno, yo creo que ya, eh, en ese video se volcaba de lo positivo, porque yo, bueno, capaz comenté ahí, pero sabía, aparte que había canales que se estaban haciendo pasar por él. Tommy11 es un chico que se viralizó porque tiene una enfermedad y quiere cumplir su sueño de llegar a un millón de suscriptores. El tema que cuando una persona se vuelve viral, son rápidamente buscadas por todas las redes sociales por mucha gente, y muchos saben de esto y se aprovechan rápidamente para querer robar seguidores, haciéndose pasar por esta persona. Y es justamente lo que está pasando ahora, una cuenta ya robó más de 75.000 suscriptores. Y estafa, ¿no? En páginas de Facebook, donando dinero, gente muy mala leche y podrida en este mundo. Sí. Hay en todas partes, cualquier cosa buena puede haber, ¿viste, Paul? Los nueve millones puede haber un mil o diez, no sé, no diez mil, lamentablemente, de gente demasiado podría y asquerosa. Así de claro, quiero ser. Podría asquerosa gente de mierda, que no debía existir. Pero, este es el más grande basura de Internet. No voy a mostrar nada de este espécime, o sea, todo el mundo ya habló de esto, está en todos lados. Se lo voy a la y esta porquería de ser humano. No hay otra forma de decirlo, es una basura. Lo putié mentalmente cuando vi este espécime, ya sabía, ya. No quería hablar, no quería ignorar su existencia. Me parece asqueroso. O sea, mirad qué bueno soy, vamos a ayudar a este niño pequeño que quiere ser youtuber. No voy a gritar tanto, por eso. Realmente me agarró cólera, ¿eh? Este es un verdadero muestro, capaz de un fragmento, ¿no? Pero así mínimo nomás. No por cobardía, es que yo no quiero ver su cara, no quiero editar a esta mierda de ser humano. Porque tengo que editar este video, ¿no? Porque no quiero tener basura como esta en mi canal, que ya digo, en mi canal, ¿no? Bueno, a todo Tommy11, capaz me ha expresado muy mal de mi separar, no sé. No, a todo Tommy11 que descanse en paz y que pudo cumplir su sueño. Y la gente obviamente me apoyó, me es muy cómodo. Se llama empatía. A algunos hay gente que no quiera entender. Que son pocos nomás, pero aparecen entre las sombras, entre las cloacas. Perdón por hablar así, pero bueno, capaz no soy tan duro. No sé cómo lo han interpretado ustedes, porque no sé si me expresé así alguna vez. Pero no quiero ver nada, ya vi. No voy a reaccionar nada a esta porquería. 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 Una cosa es hacer romos negros. Pero ¿en qué momento lo vas a decir? Ah, ahora puedo decir que el canal de Tommy está muerto, ¿verdad? Ya no va a subir nada. Así que la gente que dice que Tommy es mejor, están alabando a un muerto. A un canal muerto. Bueno, ahora puedo poner en su empatía necrofilia. Ahí lo tenés, al pelotudo. El Chelos es ese tipo de personas que tanto anime y hentai le ha podrido el cerebro. Se lo ha dejado putrefacto. Y hace que vea el mundo de una manera diferente. Y el perfil de Chelos es bastante común entre esa gente que consume mucho anime. Mucho anime. No sé por qué. Da para estudio psicológico. Pero de tanto anime ven el mundo diferente y sus mentes carburan diferente. No sé por qué. Que se hunda. Que sea olvidado. Porque esta clase de gente solo quiere visibilidad. Mala aunque sea mala o buena. Solo eso. No quiero darle ni mi tiempo en darle ni saber que existe este canal. Esta persona es demasiado mala leche. No quiere entender nada. Si pide disculpas es mentira Se re nota Se re nota y sin ganas Este debería pedir disculpas a su familia Pero no le va a hacer una mierda Yo no estoy diciendo que la vayan a insultar Porque ya la misma internet lo hizo Digo, si quieren háganlo Pero yo ya no lo puteo en nada Porque ya todo el mundo Tirás mierda y la mierda te devuelve Es así La gente no se iba a quedar callada Ya sabía, es un tremendo tarado pelotudo Todo eso, ¿no? Ya había hecho cosas muy malas Es decir, compartió imágenes de Snowboard De fan a esa Freddy Cuando llegó a los 80.000 suscriptores Se burló o insultó a la gente Tan roba videos con sus reacciones de poronga Acciones de mierda Yo hago reacciones Pero a mi punto de vista Quiero entretenerlo Quizá no sea igual, lamentablemente Bueno, quizá yo me llevé demasiado Por las reacciones Pero le digo Hacer reacciones yo A veces No quiero tener tanto de eso en mi canal Digo, no sé si está bien o mal Hacer reacciones Bueno, no sé A veces me pongo mal Que yo quiero poner mi estilo Y por lo menos hacerte reír O algo No sé Igual no me tomo muy en serio Haciendo videos Pero si alguien me quiere criticar De algo que hice mal No lo voy a insultar No, acepto Y quizá mejore Quiero mejorar Eso Lo que puedo decir de mí Si ven que Dicen que yo también hago reacciones Si, hago reacciones ¿Y qué? Pero yo por lo menos Intento Dar buena vibra al menos O lo intento Que bueno Fue porque me busqué Posar reacciones Bueno, porque es un poco Más sencillo ¿No? Que Me da tiempo Porque es que estoy muy ocupado Bueno, este Cesar no trabaja ni estudio Realmente Pero Bueno Yo trabajo ni estudio Y bueno Quis hacer video Así más fácil Aunque no quiero tener mucha No quiero hacer que todo mi canal Sea reacciones ¿No? También quiero hablar de películas Y hacer gameplays ¿No? Que tengo gameplays grabados Solo que falta editarlo mucho ¿No? Que Lo quiero subir ya Y que Yo quiero tener Tener contenido variado En el canal Pero Este Sus reacciones son muy falsas No No cae bien No No da gracia Y No sé Y bueno Lo peor que se graban Borrando comentarios De sus haters Que Son gente que dice Lo que realmente Piensa de este Que es una basura Tanto de hablar bien Para no quedar tan amado No ver No sé Porque YouTube Me lo puede borrar Si Puteo tanto Porque Cuando se burlo de esto Yo pegué Yo quería pegar el grito En el cielo Y va Yo con este Que ya rompé la pared Leche No sé Es semejante la bronca Que haya gente Así de tan Demasiada mala leche Podrida Este ser humano Está Este ser Inhumano Está realmente Re contra Mal de la cabeza Volarse de la muerte Volarse de la enfermedad Escuchándose Él y sus putos seguidores Que son humor negro Humor negro El que no señala a alguien Siempre señala a Tommy 11 Si haces humor negro Sería que no afecte a nadie O que no hablas de De un remitente De alguien Diciéndole que Tal fulano Tiene esto Que mierda Este es un humor negro Vos está re enfermo Y dice que voy a hacer Un video de Tommy 11 Cuando este se recuelga De esto Porque le trae visibilidad Lo que quiere Este miserable Es tener visibilidad Nada más Le chupa un huevo La opinión De la gente Borra sus comentarios Indirectos Pero bueno Por lo menos Estoy un poquito Tranquilo No sé Porque obviamente La bola de odio Le iba a llegar Iba a llegar Y bueno Tampoco estoy de acuerdo De que le filtre Toda su información Personal Y su dirección Técnicamente La cara piña Cuando lo Porque le filtró La dirección Y todo Bueno Y este No tiene Un efecto De remolimiento Ni nada Pero bueno O sea la gente Se enfureció Con este Ahora van a estar Haciendo la vida Imposible Haciendo mierda Y bueno Él se lo busco Si se arrepiente Pero no se ve Lo que yo he visto No se ve que Haya una señal De esto Si lo dice Es que la mente Se nota que es mentira Sin ganas Sin la gana De vivir Ya tiene este Uff Bueno No Tomy11 Le deseo Que lo haya pasado Muy bien Que no haya visto Estas críticas De esta mierda De gente Este es el ejemplo Principal De la mala persona Que No se Que no me dice Atención de nadie Porque eso Es lo que realmente Busca Este Chupa Pija Traga leche Porquería Y su Traga leche De seguidores Doscientos mil Seguidores No me lo llaman Es una mierda No me lo llaman No me lo llaman No hice nada Ni la calidad Ni la persona Que es Y se nota Que sus reacciones No las miraba Casi nadie Y por eso Hace los dos videos De Tomy11 Para tener más visibilidad No quiero No se Hablo de Este Y nos quiero mostrar Muchas imágenes Acá lo pueden ver Solo ustedes De este Quiero ignorar Completamente Que existe A partir de este video No quiero saber Nada de este Como que Nunca existe Y todo debería darse eso Pretender que este ser humano Nunca existe Para no tener Más Visibilidad Pero la mitad No Porque hemos quedado callado Y tenemos que hablar de eso Y quizás Lo que es lo que Este guacho quería Tener más visibilidad Como este Como ya Cabrera Como además Gente de polonga Que existe en el mundo Que por eso No quiero mostrar Nada de eso En el canal Yo no soy un youtuber De críticas Ni nada de eso Que bueno No está mal Ser un youtuber De críticas De cargo de eso Pero también Le daré un poco Más visibilidad A esa gente Es simple Pero también comentado Que es que Hay dos modales Muy Distintas ¿No? O retorcidas A veces La Que critica Está bien Pero el otro Que es criticado Quería la atención Eso Es lo Lo jodido Y yo Sin querer Este video Capaz Le estoy dando No sé Algo En este canal A este Traga la culo Este Lamento Mi vocabulario Y francés Que no fue bueno Solamente Creo que No, Atomio 11 Le ha sido Lo mejor El mejor youtuber Del año Del siglo Logro En poco tiempo Nodavía Tres millones Ahora Que llegan A los Diez millones Y en los Cien Sería También Bueno A los Cien millones Si es posible Porque este Este chico Se lo merecía Se lo merecía Este chico Mejor dicho Otuvo El apoyo Otuvo el apoyo Y todo Viste Que Se lo merece Y que Gente Boluda Lo critique No tener Ni respeto Por sí Mismo Que todo el mundo Ya sabía Atacar a la de grande Ni siquiera Criticaban Solo veían Y La apoyaban Pero Este Mogolico De Yellow Wildlife Y su Gente Y Vaya Gente Así Como este En El mundo Lo criticaban Y Tenía que Trabajar Si es un Lene Talado Y Bueno Mucho De esto Y Vario Ejemplo Pedor Lo que Hacía Este Talado Que Borró Su Video Y Obviamente Lo está resubiendo Para ver Que Esta es Una Polonga De Persona No sé Este Me da Bronca La gente Como Xelos Y Más De Este Y Atomio 11 Seguire Viendo Sus Videos Por Siempre Por La Apoyo A Su Su Familia Y A Su Des Querido ¿No? Tuvieron que Pasar Un Mal Momento En Los Últimos O Un Incómodo Momento En Los Últimos Días De La Semana Como Personas Pedoras Asquerosas Como Xelos Y Demás Nos Puteaban En Todos Lados En TikTok Estuve Al Tanto De Todo Solo Que No Quería Amargarme Porque Era Asqueroso Repulsivo Hago Este Video Para Desahogarme No Más No Digo Si Lo Comparten Hagan Lo Que Quieran Este Video Solamente Para Mi Para Desahogarme Tomio Once Es Un Buen Youtuber Lamentablemente Tenía Esta Enfermedad Que Sus Tiempos Estaban Contados Yo Ya Sabíamos Ya Y Luchó Hasta El Final Aguantó Lo Que Pudo Pero La Vida Es Así Y Todo Lo Bueno A Viene Algo Malo Basuras Como Las Personas Estas Que Vimos Hay Si Youtubers Capaz Chicos Que Hablan Mal De Tommy Once Pero Esta Ni Quiera Saber Que Existe Si Quiero Saber Quien Existe Shellos Menos Quiero Saber De Esta Gente Más Podría Que Obviamente Siguen Los Videos De Este Hablo De Ejemplo De Shellos Porque Es El Ejemplo Perfecto Resalta Hay Montón De Gente Así Como Este Como Shellos One Life Y Bueno Yo Hasta Acá El Video De Hoy Shellos Cuidate Hijodete Tu Mierda Te Está Devolviendo El Karma Existe Nadie Se Iba A Callar Y Bancate Jodete Por Pelotú Y Tome Once Un Abrazo O Mejor Dicho A Su Familia Perdón 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 A Se Me Capaz De Medio Talado Yo Eh A Su Familia Un Un Abrazo Y Nada Más Eh Soy Josie Ultimate Nos Vemos En El Próximo Vídeo Bye Chao Adiós Abrazo Abrazo